Allahumma salli wa ala Muhammadi wa ala Muhammad Bismillah ar-Rahman ar-Rahim En el nombre de Dios, el clemente y el misericordioso La paz de Dios con el profeta Muhammad y toda su familia Un beduino va a lo del profeta Muhammad Lo encuentra y le dice Ya Rasulallah, oh mensajero de Dios ¿Quién es el que hace el juicio? ¿Quién? Dice Dios, el profeta le responde Dice Dios es el que va a hacer el juicio Dice José, él va a ser el juez Dice sí, sí, claro, él va a ser el juez Le dice el beduino Él mismo, Dios mismo, mismo va a ser el juez Se quería asegurar Dice Dios mismo es el juez Dice el profeta, por supuesto Entonces ese beduino se sonríe Y dice Gracias, oh Dios mío, que vos sos el juez Contentísimo Y lo mira el profeta y dice ¿Por qué tanta felicidad? Dice el beduino Ciertamente Aquel que es generoso Cuando puede, tolera Y cuando juzga, perdona Varias veces habíamos dicho nosotros Hay que temer más a la gente A los derechos de la gente Dios es puro perdón Sacábamos una parte De la gente Que su papel de vida Era oprimir a la gente Era ser injusta Sacá esa parte de la gente Y vas a ver que Dios Es puro misericordia con la gente Entonces Confiemos en Dios Nos entreguemos a Dios Y cuidemos un poquito Los derechos de la gente Porque En el día del juicio Dice que lo que más se sufre Más que todo Son los derechos de los demás Pero Dios Es muy fácil Ya lo habíamos dicho anteriormente Así que Pedimos a Dios Subhanahu wa ta'ala Que nos perdone Y que nos ayude Y que nos guíe Wassalamu alaikum Warahmatullahi Wa barakatuh